El alcalde de Vallitupar, Augusto Ramírez Udía, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Vallitupar, José Luis Urod Márquez y el médico mastólogo Juan Carlos Mindiola, se unieron a la campaña de Radiotón 2017 e invitaron a los vallinatos a unirse a esta noble causa de corazones solidarios para apoyar a los enfermos de cáncer de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Como siempre, nuestra vinculación activa a la Radiotón, invitamos a todos los ciudadanos a que hagan parte de esta noble causa, una causa que ha dado fruto y testimonio. De ayuda tangible a ciudadanos que no tenían ninguna posibilidad y que con la ayuda de la Liga de Lucha contra el Cáncer, con todas las ayudas que hemos dado en la Teletón, entre todos los ciudadanos, se han podido salvar vidas. Bueno, en la Cámara de Comercio nos vinculamos primero con la Radiotón que se lleva a cabo el 6 de octubre. En segundo lugar, invitamos al Comercio General a hacer sus aportes. Esto es un tema muy importante, el Radiotón que realiza anualmente la Liga de Lucha contra el Cáncer. Me parece que de corazón cada uno debemos hacer nuestro aporte. La Radiotón 2017 se realizará el 6 de octubre, desde las 8 de la mañana en la plazoleta María Concepción López López Fernández de Castro, de la Gobernación del César, con la participación de todas las voluntarias de la Liga, los periodistas y locutores de Baguitupar, los artistas y los medios de comunicación. Yo les invito a que todos nos pongamos la mano en el corazón y que este 6 de octubre podamos, entre todos, tener una cifra récord de recaudo para que podamos seguir ayudando más seres humanos y salvando más vidas. En tercer lugar, que aquí hay una responsabilidad social de las empresas para tener gente sana. Son recursos que se invierten en esas personas más necesitadas, son recursos que se invierten para extenderle la mano a toda aquella mujer que amerita esta ayuda. Por eso, apúntate al Radiotón, colabora con el Radiotón. Esto es de todos, esto es de todos. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio dijo que como sobreviviente del cáncer hace un llamado especial a los vallenatos para que apoyen esta gran jordada de donación. Es una obra que genera vida, que demuestra que el cáncer, si se trata a tiempo, hay posibilidades de cura, yo doy fe de eso. La Radiotón 2017 es organizada por la Liga contra el Cáncer del César con el apoyo de locutores, periodistas y medios de comunicación de Baguitupar.